Fue la pesadilla de Damián, su mujer y sus dos hijos de 10 y 17 años cuando llegaban a su casa. Mirá. 11 de la noche, estaban entrando el auto y lo que me llamó la atención es que estaban todos entrenados. Digo, la familia. ¿Qué decía? Damián nos comentó que estaban todos entrenados, entrenados, que cada uno de los familiares sabía qué hacer a la hora de ingresar a la casa para no ser asaltado. Lamentablemente los tiempos no le dieron, pero ahora vamos a hablar con Viviana y hay dos detalles que quiero destacar del video. Primero, la alarma vecinal y después, esa especie de tiro que vimos casi al final del video, fueron esos dos datos los que le salvaron la vida y los que salvaron a esta familia de que los delincuentes no se llevaran el auto. Vivi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les salvaron la vida los vecinos, porque los vecinos solidarios estaban atentos, escucharon los gritos, activaron la alarma vecinal y un vecino muy ingenioso, muy ingenioso la verdad, no dudó, tenía un petardo y lo hizo explotar y eso fue lo que asustó a los delincuentes porque pensaron que era un tiro y ahí escaparon y pudieron dejar a esta familia en paz. ¿Se puede decir en paz, Damián, después de lo que vivieron tanto vos, tu esposa, como tus hijos? ¿Esto cómo fue? Y fue el viernes a las 11 de la noche, estábamos volviendo de cenar, estábamos ahí volviendo con la familia, en ese momento tenemos que guardar el tema del auto y todos sabemos lo que tenemos que hacer, bajar rápido del auto, los chicos adentro, abrir rápido el portón y guardarlo de primera mano directamente. Y justo 30 centímetros antes de cerrar el portón viene un auto blanco, bajan 4 o 5 delincuentes con armas y nos empiezan a apuntar a todos. ¿No les dio el tiempo? No, no, no llegamos, fue justo muy rápido todo, se tiraron del auto en movimiento y nos frenaron el portón y ahí directamente uno de las personas fue con mi hijo, otro con mi mujer y dos vinieron conmigo directamente, más el del auto que estaba apuntando. ¿Se escuchan los gritos desgarrador de tu hijo? Sí, eran, tenés los gritos de mi hijo, de mi mujer, los míos, fueron gritos de todo, fue un momento súper complicado para nosotros y ahora estamos ahí reponiéndonos. ¿Le pegaron a tu hija? Sí, le pegaron un culatazo, un culatazo en la cabeza con el arma, le empezó a sangrar y ahí es donde yo grito por favor que paren porque estaba todo muy en problemas todo. Damián, tenés vecinos, vecinos muy solidarios, vecinos que no solamente están atentos, sino también que se comprometen y ¿qué hicieron? Sí, ahí en el medio del caos un vecino tira un cohete, por suerte, en el medio estaba sonando la alarma, ya habían llamado al 911, entonces tiran un cohete y eso les da mucho miedo a los asaltantes y eso da fuerza para que todos se metan adentro del auto, termine el episodio y salgan. Inclusive se ve en el video que casi atropellan a uno de los delincuentes, entre ellos casi se atropellan. Sí, 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 les dio, se ve al conductor, les dio mucho miedo y para salir directamente casi atropella a uno. Pero hablábamos de los vecinos, ¿no? Y acá hay algunas vecinas que están acá muy solidarias. ¿Cómo fue la idea del petardo? Porque escuchaste los gritos. No, no, fueron desgarradores, nosotros mirando la tele adentro y fueron desgarradores escuchar que era tu señora que gritaba y no sé, no sabíamos, adentro también gritábamos porque queríamos prender la alarma, no nos funcionaba y que atinó mi marido a tirar un cohete porque no sabía cuántos eran, cómo estaban, si estaban armados. Lo tenía a mano el cohete, ¿cómo es? Porque uno no tiene habitualmente, porque duró un minuto y medio todo. Sí, pero de la misma deseparación no sabíamos qué hacer, a veces, viste, por el que yo te comentaba, a veces por el fútbol, que gana Racing y tirar un cohete para festejar y estaba ahí, viste, y por algo sería que estaba ahí para darle una mano a los vecinos. Fíjate que él habitualmente usa esos cohetes para festejar y esta vez para salvarle la vida a una familia. No sabíamos cómo era toda la secuencia, ¿viste? Nosotros estábamos mirando la tele, aparte, quiero también decir, acá a la vuelta. Sí, sí, estuvimos hablando de esos episodios que ahora después vamos a comentar también. que salga a la luz, que por favor, Espinoza, no sé quién... Ahora vamos a mostrar esos videos y muchas gracias, pero acá, me imagino que tenemos la posibilidad de agradecerle, le agradeciste. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, me imagino que también ese abrazo cuando vieron que los delincuentes se fueron, Damián, ojalá que todo surja y que se vayan recuperando de a poquito, gracias a Dios que están bien. Esa es la palabra y eso es lo que tenemos que remarcar en este momento. Vamos a estar, por supuesto, hablando con los vecinos, vamos a, de alguna manera, ir mostrando estas imágenes que la verdad conmovieron a todos y al vecino, un aplauso para el vecino valiente que tiró el petardo y que le salvó la vida a la familia. Sí, sí, totalmente, Vivi. Y bueno, muy bien, Damián, que lo que hizo fue priorizar justamente a su familia, más allá, como decía, de esto de estar entrenado, de saber que cada uno tiene que ingresar, los chicos adentro, uno cierra el portón, otro lo abre, pero lamentablemente estamos viviendo así porque nada de eso, nada de eso hoy es suficiente. Gracias, Vivi, volvemos en un ratito.